Hola frikis, el día de hoy vamos a aprender a utilizar una calculadora de ingesta de proteínas para saber cuánta proteína necesitamos de acuerdo a nuestros objetivos de transformación física, ya sea pérdida de grasa, ganancia de musculatura o mantenimiento. Esta calculadora tiene fundamentos científicos y se personaliza de acuerdo a los datos que le vamos a ingresar de cada uno. Al final te voy a entregar un bonus sorpresa, entonces quédate hasta el último. Y vamos para allá. Bueno, primero que todo vamos a ir al link que les dejo en la descripción. Esta es toda la información que hay detrás de la calculadora de proteínas. Como podemos ver, está actualizada y vamos a encontrar mucha información que va a ser muy interesante, como por ejemplo cuánta proteína necesitas al día, ingesta para adultos sanos y sedentarios, ingesta para deportistas, para ganar músculo, para adelgazar, para adultos mayores, embarazadas, mujeres lactantes, bebés y niños, vegetarianos y veganos, cuánta proteína necesitas por comida, cuánta proteína después del ejercicio y cómo obtener suficiente proteína. Entonces, cuando tengas tiempo, puedes revisar todo esto o puedes descargarlo en su versión de PDF, que sería esta. Al final vas a encontrar las referencias, por si también quieres revisarlas, son 130. Pero bueno, vamos, manos a la obra. ¿Cuánta proteína necesitas al día? Aquí viene el primer consejo, calcula tus necesidades calóricas. Esto ya lo aprendimos a hacer en un anterior video que te voy a dejar en la descripción. Si le das clic aquí, te manda al planificador de peso corporal y ahí vas a obtener tus necesidades calóricas. Pero nosotros vamos a ir en este video al segundo consejo, que es calcular tus necesidades de proteínas. Vamos a darle clic a este link y nos va a mandar a la calculadora de proteínas. Aquí lo único que hay que hacer es cambiarlo a kilogramos, poner tu género. Si estás embarazada o estás lactando, hay que palomear alguna de estas. Y vamos a colocar el peso. En mi caso son 72 kilogramos. Luego vamos a llenar lo siguiente. ¿Actualmente estás con peso saludable o tienes sobrepeso? Yo le voy a poner que tengo peso saludable en base a lo que me describen aquí, que es si tienes el índice de masa corporal menos de 25. Si no lo sabes, te vas al link que te dejo también en la descripción. Colocas aquí tu estatura en metros y tu peso en kilogramos. Y aquí te va a decir tu índice de masa corporal. En este caso es normal. Entonces, efectivamente, tengo un peso saludable. ¿Eres activo o eres sedentario? Yo soy activo porque realizo más de 30 minutos de ejercicio al día, diariamente, ¿verdad? De manera intencional, aquí es lo que dice. Si no, pues tendrías que poner soy sedentario. Luego, ¿cuál es tu objetivo? Para seguir con el ejemplo del video anterior, voy a poner pérdida de grasa. Y entonces, aquí nos da la ingesta óptima de proteínas, que debe ser al menos de 115 gramos al día. O podemos consumir hasta 173 gramos al día, que nos podrían proporcionar beneficios adicionales. Pero la evidencia de esto es limitada. Entonces, lo más recomendable es que sigamos con 115 gramos al día. Y, ¿qué vamos a hacer con esta información? Pues, ahora sí viene el bonus. La sorpresa que les tenía es un Excel que van a descargar y van a ingresar a él. Aquí vamos a ingresar las calorías totales que obtuvimos en el planificador de peso corporal. En este caso son 1970. Luego, el paso número 2, colocar los gramos de proteínas obtenidos con la calculadora de proteínas. En mi caso fueron 115 gramos. Y el paso número 3, elige el porcentaje de lípidos que desees. Yo le puse 25. Aquí están las recomendaciones. Y, bueno, en base a lo que pongamos aquí, pues, a ir modificando para que vean que sí funciona. Mira, se modifica todo esto. Pero, bueno, son 1970. Bueno, eso sería todo. Ya sabes entonces tus calorías totales. Ya sabes dividir tus macronutrientes. Y ahora nada más te toca seguir registrando tus alimentos para cumplir con esas necesidades calóricas. Las referencias. Este es el planificador de peso corporal. Examín de donde obtuve la calculadora. Y esta otra donde obtuve las recomendaciones de macronutrientes para los deportistas. Bueno, eso sería todo. Recuerda que si tienes dudas, comentarios o sugerencias, puedes dejarlos aquí abajo. Recuerda siempre que esté diferente. Entonces, es mejor. Bueno, friki, si alguno se ha preguntado por qué me pasé en el porcentaje de proteínas. Si la recomendación es del 15 al 20, pues, es muy poquito el porcentaje que me pasé. Si es muy importante seguir las recomendaciones, porque ya son en base a estudios que se han hecho. Sin embargo, el porcentaje que tuve extra, pues, es muy poquito y se lo resté a los carbohidratos. Entonces, porque estoy perdiendo peso, en el ejemplo, en el ejemplo estoy perdiendo peso. Entonces, pues, vamos a asegurarnos con la proteína y vamos a quitarle un poquito de carbohidratos. No pasa nada. Bueno, eso es lo que les quería decir. Y vámonos por así.